El régimen norcoreano será totalmente destruido si se desata una guerra. Así lo advirtió Estados Unidos, que urgió a todos los países a cortar relaciones con Pyongyang tras su último ensayo armamentístico. Nikki Haley declaró en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que el dictador norcoreano tomó ayer una decisión que acerca al mundo a una guerra. La cita fue convocada después de que Corea del Norte lanzara este martes un misil balístico de gran alcance, supuestamente capaz de golpear cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos. Haley insistió en que su país no quiere un conflicto armado y dijo que si este se produce, será por los repetidos actos de agresión por parte de Corea del Norte. Además, la diplomática advirtió, y si hay una guerra, no se equivoquen, el régimen norcoreano será totalmente destruido. Haley, en un duro discurso, subrayó que la amenaza norcoreana sigue en aumento y acusó al líder del país, Kim Jong-un, de ser cada vez más agresivo en su obsesión por el poder nuclear. Entre otras cosas, pidió a los países romper relaciones diplomáticas, paralizar importaciones y exportaciones, y expulsar a los trabajadores norcoreanos de su territorio. La representante de Estados Unidos tuvo además un mensaje especial para China, el país más próximo con Pyongyang, a quien llamó a cortar el suministro de petróleo al país vecino. La crisis norcoreana ha sido una de las principales preocupaciones de Naciones Unidas durante los últimos meses, en medio de repetidos ensayos nucleares y con misiles por parte de Pyongyang y de contundentes amenazas desde Washington.